para hacer una denuncia pública en cuanto a las invasiones de unos territorios dentro de los corregimientos de Guayabo, Vijagual y Padillo. Estos son unos humedales, unos playones nacionales, los cuales de hace rato venían siendo invadidos. Pero ahora, con la intervención del chorro de patrulla que se tapó, pues se han acrecentado más las problemáticas, teniendo como consecuencia varios campesinos amenazados por esta situación y el desplazamiento de animales nativos de la región, como el jaguar, como la babilla, porque ya estos territorios pasan de uso colectivo a uso privado. Entonces llamamos la atención nuevamente de la autoridad competente. Es un eso, es urgente que las autoridades dejan presencia en el territorio porque, insisto, ya hay amenazas y puede haber enfrentamientos.